Hoy Piglet se siente muy artístico y ha decidido hacer un cuadro para todos sus amigos del Bosque de los Cienacres. Piglet recortó varios pedazos de cartulina en diferentes tamaños, formas y colores y le gustaría que le ayudaras a ponerlos en el cuadro que ya ha dibujado, como si armaras un rompecabezas. Para escoger un pedazo de cartulina y ver si encaja en un lugar específico del dibujo de Piglet, solo mueve tu marcador sobre él y presiona Enter. Si quieres escuchar estas instrucciones de nuevo, marca el botón de Repetir y presiona Enter. Si estás listo para jugar, por favor presiona Enter. Bien, aquí está lo primero que necesitas llenar. La forma del cuerpo de Igor. Busca un pedazo de cartulina que sea de la misma forma que el cuerpo de Igor. Cuando lo encuentres, por favor márcalo y presiona Enter. ¡Correcto! Ese es el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma del cuerpo de Igor. Ahora, veamos si puedes encontrar el pedazo que Piglet recortó para la forma del cuerpo de conejo. Acertaste de nuevo. Ese es el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma del cuerpo de conejo. Ahora, inténtalo con Igor. Mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma del cuerpo de Igor. Y presiona Enter. Eres muy artístico. Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma del cuerpo de Igor. Sigue así. Es hora de mover tu marcador sobre los pedazos de cartulina que Piglet recortó para la forma de sus propias orejas. Y presiona Enter. ¡Perfecto! Esos son los pedazos exactos que Piglet recortó para sus propias orejas. Solo falta uno para tener el primer pedazo de cada uno en su lugar. Mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la camisa de Poo y presiona Enter. ¡Eso es! Has ayudado a Piglet a poner el pedazo de cartulina que recortó para la camisa de Poo. Ahora, veamos si puedes encontrar el pedazo de cartulina que Piglet recortó para el moño de la cola de Igor. ¡Bien hecho! Encontraste otro. Ese es el pedazo de cartulina exacto que Piglet quería usar para el moño de la cola de Igor. Ahora, por favor, mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de conejo. Y... Ciertamente sabes de formas y colores, ya que encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de conejo. Es hora de ver si puedes encontrar el pedazo de cartulina que Piglet quería usar para la cola de tíger. ¡Mueve tu marcador! ¡Muy bien! Ese es el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la cola de tíger. Ahora, mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de su propio cuerpo. ¡Correcto! Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de su propio cuerpo. Ahora, trata de encontrar el pedazo de cartulina que Piglet va a usar para la forma del cuerpo de Pooh. Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet iba a usar para la forma del cuerpo de Pooh. ¡Vaya! Este cuadro está quedando muy bien. Continuemos. ¿Quieres? Solo mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de Igor. ¡Maravilloso! Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de Igor. Ahora, unos toques finales y el retrato de Igor está terminado. Ve si puedes terminar el retrato de Conejo encontrando el pedazo de cartulina que Piglet recortó para las zanahorias que Conejo está sosteniendo. ¡Acertaste de nuevo! Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para las zanahorias de Conejo. Y con unos trazos artísticos, el retrato de Conejo está terminado. Veamos si puedes terminar el retrato de Tiger encontrando el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de Tiger. ¡Eres bueno para esto! Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para la forma de la cabeza de Tiger. Ahora, unos toques finales y el retrato de Tiger está completo. Ahora ve si puedes mover tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para su propio globo. ¡Estupendo! Encontraste el pedazo de cartulina que Piglet recortó para su globo. Ahora aplicaremos los toques finales y el retrato de Piglet está terminado. Solo falta una cosa. Por favor, mueve tu marcador sobre el pedazo de cartulina que Piglet recortó para el tarro de miel de Pooh. ¡Lo lograste! Y con los toques finales al retrato de Pooh, ayudaste a Piglet a encontrar todos los pedazos de cartulina que recortó para hacer su cuadro. Y lo ayudaste a ponerlos en el lugar correcto. Piglet tiene suerte de contar con un amigo tan artístico. Ahora está listo para colgar su obra de arte en la pared y dejar que sus otros amigos vean el maravilloso trabajo que hiciste.